Gracias ¿Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo? En todo camino y jornalizas, siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Que aquella palabra de fuerza y de tu mente me has dado Me da la certeza que siempre estuviste al lado Tú eres mi hermano del alma, en toda afinada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Felices verdades tan grandes, con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir por eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte